Quisiera nunca haberte conocido Quisiera repetir ese pasado Que dejó tantas heridas en mi alma Para no cometer el mismo error Y así evadir cada una de tus trampas Pero ya es muy tarde, el mal ya está hecho He sido en tu vida solo de un desecho Que después que te diviertes lo abandonas Hoy sin remordimiento dices que te delqué Solo hay para el polvo de mis partes Solamente Dios sabe lo mucho que te quiero Y lo que te he defendido, la gente me curaba Que no me convenían, que tú no eras buena Y yo no les creía Pues a mí no me importaba Porque yo me soñaba Toda la vida junto a ti Mientras tú te reías de mí Ahora me doy cuenta Que en ti no hay inocencia Tienes corazón de piedra Pues no te importaba Pues no te importó hacerme sufrir Que en ti no hay inocencia Que en ti no hay inocencia Que después que te diviertes lo abandonas Hoy sin remordimiento dices que te deje sola Y para el polvo de mis partes Solamente Dios sabe lo mucho que te quiero Y lo que te he defendido La gente me curaba que no me convenía Que tú no eras buena Y yo no les creía Pues a mí no me importaba Porque yo me soñaba Toda la vida junto a ti Mientras tú te reías de mí Ahora me doy cuenta Que en ti no hay inocencia Tienes corazón de piedra Pues no te importó hacerme sufrir Que en ti no hay inocencia 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 Gracias.